La Asamblea Departamental anunció a través de una rueda de prensa la apertura de la convocatoria para liderar el ente de control fiscal a nivel local. Profesionales interesados en el cargo para Contralor podrán llevar sus hojas de vida a la Asamblea Departamental del 27 de septiembre al 28 del mismo mes. El presidente de la Duma Departamental anunció a través de una rueda de prensa la convocatoria para elecciones a Contralor Departamental para el periodo del 2022 al 2025. Christopher manifestó que desde el 27 al 28 de septiembre se estarán recibiendo hojas de vida en la Duma Departamental. Una invitación a la convocatoria pública de la elección del Contralor Departamental del 2022 al 2025 mediante convocatoria número 041 del 20 de septiembre del 2021. Se pueden comunicar por medio de la página web de la Asamblea que es www.asambleasite.gov.co Se reciben hojas de vida el 27 y 28 de septiembre en la oficina de la Secretaria General de la Asamblea con proceso. Es un proceso adelantado con el apoyo de la Universidad del Magdalena. A través de esta nueva ley se establece que los Contralores Departamentales serán elegidos a mediados de cada administración, por lo que se hará en esta fecha la elección del nuevo Contralor. Al finalizar la convocatoria y al tener ya una terna de tres personas, se informa al igual que la Asamblea hará la elección de esta. La Universidad de Magdalena ganó la convocatoria de la Asamblea para brindar el apoyo en la elección de este Contralor Departamental. La Corporación Ambiental en nuestro departamento se pronunció sobre el vertimiento de aguas residuales que se está presentando en la Circunvalar. Luego de que se conocieran unos videos que se hicieron virales a través de redes sociales en el que se evidencia el vertimiento de aguas residuales en el mar y muy cerca de un hotel de nuestra isla, Teleíslas News contactó a la Corporación Ambiental para conocer el estado de este caso. Ante esto, el equipo de Contral y Vilancia Coralina manifestó que este vertimiento se debe a una ruptura en el emisario submarino. Se realizó la inspección en el día de ayer del flujo de agua que estaba derramando sobre el borde costero. Nosotros evidenciamos que era agua residual que proviene del tubo de impulsión del emisario submarino. Efectuamos el comunicado con representantes de la empresa Veolia, los ingenieros encargados, para notificarles lo que se estaba evidenciando. Ellos manifestaron que desde ese mismo día en las horas de la mañana tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo y han estado adelantando las acciones para obtener los accesorios necesarios para realizar el mantenimiento correctivo y las adecuaciones de esa tubería. Sobre los procesos que se hacen en estos casos de vertimiento de aguas residuales al mar, la Corporación manifestó. Usualmente nosotros hacemos un seguimiento mensual de todos estos casos que se vienen presentando, específicamente desde lo ocurrido en el huracán, los últimos dos huracanes en los que se levantaron esas tuberías. Estamos haciendo unos recorridos, evidenciando si hay flujo de agua, si hay vertimiento en algún punto, alguno de estos puntos, identificando y determinando los puntos específicos en los que se presentan. Realizamos informes técnicos de seguimiento en los que dejamos reportes de evidencia y se le hace el requerimiento a la empresa de acueducto y alcantarillado, en este caso Veolia, para que tome las acciones correctivas y preventivas de los casos. Este equipo periodístico estará atento al desarrollo de esta noticia y a los requerimientos que se hagan a la empresa encargada del arreglo de este emisario submarino. El gobernador Everett Hawkins encabezó la delegación de San Andrés en visita a proyectos de recuperación de playas en zonas costeras de la Haya, Países Bajos, con miras a lograr cooperación para detener el fenómeno de la erosión costera y recuperar las playas de San Andrés. Buscando soluciones para detener la erosión costera, el gobernador Everett Hawkins encabezó la delegación oficial de las islas en visitas a proyectos de recuperación de playas en zonas costeras de la Haya, Países Bajos, acompañado de sus asesores en temas de cooperación y relaciones internacionales, Richard Francis y Fadi Ortiz. El objetivo fue gestionar la cooperación del gobierno de los Países Bajos para la recuperación de playas en San Andrés, activo fundamental para la economía local, toda vez que la industria turística es la fuente principal de ingresos de la población. La reunión contó con el apoyo y acompañamiento del embajador de Colombia ante el reino de los Países Bajos, Fernando Grillo, en donde expertos holandeses expusieron sus experiencias y casos de éxito en la prevención y recuperación de zonas que han sido afectadas por la erosión costera en diferentes partes del mundo, implementando soluciones basadas en la naturaleza. De igual manera, se manifestó el interés de ambas partes en cooperar en temas como la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la gestión de los riesgos. En tal sentido, en los próximos días se adelantará la construcción conjunta de una carta de intención en la que se concreten proyectos a futuros en el marco de los temas expuestos. En su intervención, el gobernador Evald Hacking enfatizó sobre la importancia de la conservación de las playas para la comunidad insular, no solo desde su perspectiva económica, sino también desde una perspectiva de identidad cultural y cohesión social en las islas, en especial entre el pueblo raizal, cuyos miembros han visto como la erosión ha destruido muchas de sus viviendas. Y mañana el equipo de defensa colombiano presentará sus argumentos orales en la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe. Entre tanto, en San Andrés existe una clara postura entre los isleños que se mantienen expectantes ante el curso de la demanda interpuesta por Nicaragua. A la luz de la audiencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, correspondientes a una demanda interpuesta por el vecino país de Nicaragua contra Colombia debido a aparentes violaciones de derechos en el mar Caribe, objeto de una histórica disputa, Teleisla News consultó la opinión de destacados profesionales sanandresanos, conocedores del tema, quienes emitieron un análisis sobre la situación de Colombia en el proceso. Yo diría que la defensa que está realizando Colombia es una defensa tardía, tardía porque lo que está haciendo hoy debimos de haberlo empezado a hacer desde 2002, cuando Nicaragua presentó su demanda contra el Estado colombiano para delimitar la zona en conflicto. En similares términos también se refirió el historiador raizal Samuel Robinson, sobre el escenario al que se enfrenta Colombia en la Corte Internacional de Justicia, tras un fallo previo en el que parte de su territorio fue cedido a Nicaragua. En estos momentos yo puedo decir personalmente que fue un litigio mal manejado, despreocupado del gobierno nacional, que viene más de 100 años que estamos pidiendo al gobierno central tener en cuenta la importancia que tienen estos territorios, estos mares para nosotros. Posteriormente llega varios presidentes donde siempre se ha solicitado la importancia que tiene el archipiélago o los raizales inclusive de eso, porque el mares es la vida de los raizales. Ambos consultados por esta casa periodística coinciden al señalar que Colombia debió incluir desde un principio a la comunidad étnica raizal entre sus representantes ante la Corte Internacional de Justicia y no como se ha hecho posterior al fallo del 2012. En ese sentido, tanto Alberto Escobar como Samuel Robinson hicieron memoria de la solicitud realizada por el entonces representante a la Cámara, Jiménez Walter. El doctor Jiménez Walter, siendo representante a la Cámara, solicitó al gobierno para que enviaran a alguien de la comunidad. Se aprobó en el Congreso por unanimidad y no se hizo. Entonces yo creo, y lo digo con todo respeto, que el gobierno nacional nos tiene en ese sentido abandonados. Y entre los nombres que me acuerdo que dijo él, estaba el del historiador Valville Peterson Ben, Ken Francis Jim, Cleopatria Marujo y no me acuerdo si Remo Areiza, para que ellos acompañaran primero, porque el primero era un historiador, el segundo era exintendente, exparlamentario y ex embajador. Y los otros dos tenían una profesión muy afín a las relaciones internacionales. En línea con lo anterior, se mostraron críticos con respecto a las intenciones que a su consideración tiene Colombia con la inclusión del denominado Raizaltín. Desafortunadamente, hasta ahora es que estamos haciendo presencia con nuestro gobernador, con el doctor Kent y otras personas, cuando eso se debió hacer muchos años antes. La corte dijo, ni Colombia ni Nicaragua demostraron que en la zona en conflicto había asentamientos urbanos. Entonces hoy es lo que está tratando de hacer el gobierno nacional, mostrando que hay un asentamiento, que hay unas personas que tuvieron unos derechos y unas prácticas ancestrales. En cuanto a las exigencias realizadas por Managua a la Corte Internacional de Justicia en noviembre de 2013, en el sentido de que Colombia derrogue leyes, abro comillas, incompatibles con la sentencia, cerro comillas, de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que afaenan en las aguas sin disputa, ambos se mostraron optimistas. En una visita que le hicieron algunos líderes raizales, el presidente Ortega dijo, yo no vetaré a los raizales, ellos seguirán pescando en el mar territorial. Entonces yo pienso, ¿qué tenemos, qué Colombia tiene que hacer? Buscar que eso se convierta en un tratado. Mañana será el turno de Colombia de presentar sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia en defensa de la declaratoria realizada en septiembre de 2013, desde Bogotá, en la que se definió una zona continua integral para ejercer su jurisdicción, en las aguas aledañas a la isla y callos, abro comillas, como archipiélago y no como territorios inconexos, cierro comillas, objeto de la demanda del vecino país centroamericano. Ante la emergencia sanitaria, el cementerio Harmony Hall tuvo que ser intervenido por las autoridades para ampliar su capacidad. Actualmente el gobierno local ha dado a conocer que otros cementerios de la isla serán intervenidos para su mejoramiento. Hay unas obras que se van a hacer en los cementerios, como ustedes conocen, pues se han hecho obras de mejoramiento y de ampliación en el Harmony, pero no es el único cementerio en el departamento que tenemos que intervenir. Entonces ahora viene una segunda fase en el Harmony, que es un cerramiento que tenemos pendiente, pero también vamos a hacer una intervención en el cementerio de Sigol, el cual ya tenemos una caracterización de las afectaciones que hay. Hay bóvedas afectadas, hay nichos afectados y básicamente el 90% del cerramiento ya no está en pie. La jefa de la Cartera de Servicios Públicos y Medio Ambiente previsó que ya se cuenta con algunos recursos para realizar las intervenciones y que en conjunto con la Secretaría de Infraestructura se encuentran haciendo el levantamiento técnico para el mejoramiento del cementerio antes de que finalice el año. Y el día de hoy se hizo la primera jornada continua de vacunación contra el COVID a jóvenes en nuestro departamento. Les contamos cuál fue el balance de esta jornada. Desde las 7 de la mañana, el día de hoy, la carta de vacunación del hospital departamental se alistó para recibir a jóvenes entre los 12 y 17 años para ser vacunados contra el COVID-19. La coordinadora de vacunación de la S departamental nos cuenta que más de 200 personas asistieron a esta jornada continua de vacunación para recibir el biológico de Pfizer. El objetivo de esta jornada intensiva es que los jóvenes entre los 12 y 17 años de edad puedan tener acceso a colocarse su vacuna, teniendo en cuenta que muchas veces estudian. Igualmente, hacemos el llamado a las madres gestantes de 12 semanas de gestación hasta los 40 días de posparto que aún no se han colocado su vacuna para que se acerquen al hospital a colocársela. El día de hoy hemos vacunado aproximadamente 215 personas con el biológico Pfizer en esta población. El día de mañana también se realizará una nueva jornada continua. Las personas interesadas solo deberán llevar documento de identidad y los jóvenes deberán asistir con un adulto responsable. Mañana miércoles 22 de septiembre también estaremos continuando con esta jornada de 7 de la mañana a 7 de la noche, de manera continua. Estaremos vacunando hasta agotar existencia de este biológico. La coordinadora de vacunación COVID también hace un llamado a toda la comunidad adulta que no ha completado su esquema de vacunación con segunda dosis con los biológicos Sinovac y AstraZeneca para que también se acerquen en estos horarios a la carpa de vacunación del hospital para así aplicarse la vacuna. El día de mañana algunas vías estarán cerradas en torno a la conmemoración del Día Mundial por la movilidad segura, sostenible y saludable. A través del decreto 0377 habrá restricción de la circulación de vehículos automotores del servicio particular en el perímetro urbano de la isla de San Andrés. Ese cierre se da en conmemoración al Día Mundial por la movilidad segura, sostenible y saludable. Esta regirá a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día de mañana 22 de septiembre. Las principales vías que estarán cerradas serán Avenida Las Américas, Avenida 20 de Julio, Avenida Providencia en sectores de Punta Hansa, Rook, Nixon Pint, Bomba de Portofino, Parque Simón Bolívar, Roole Pint, Rook Hall y Cinco Esquinas. A esta hora de la noche seguimos con Víctor Fusalba y todas las noticias deportivas del departamento. Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes. Se adelantan las obras en el Coliseo de Baloncesto de San Luis con el fin de cumplir con los requisitos para la próxima burbuja del baloncesto profesional colombiano. Trabajando duro se encuentra el personal asignado de la reparación del Coliseo de Baloncesto para poder cumplir con las exigencias de la Federación Colombiana de la División Profesional de Baloncesto y poder llevar a cabo el próximo torneo profesional colombiano de este deporte, proyectado para el próximo 15 de octubre de este año. El secretario de Deportes, Alberto Olivares, habló del tema. Las obras que estamos haciendo en el Coliseo de San Luis fueron obras solicitadas por la División Profesional de Baloncesto. Ellos nos dieron una pauta de lo que querían para poder llevar a cabo esta burbuja acá en el territorio insular y todo lo que ellos nos están pidiendo lo estamos llevando a cabo respecto a las condiciones que ellos pidieron para poder hacer este gran evento aquí en el departamento. El tiempo que ellos estipularon que quieren arrancar la Liga Profesional sería el 15 de octubre. Estamos sobre el tiempo, pero tenemos el valor humano de la gente contratada acá de la misma isla para llevar a cabo estas reparaciones a buen término. Y en cabeza del señor gobernador se consiguieron, del doctor Eder Hacking, se consiguieron los recursos para llevar a cabo estas reparaciones que se necesitan para tener esta burbuja profesional acá en el departamento de Chile. Según el secretario de Deportes, las canchas alternas también se van a reparar buscando darle mejor presencia al sector y proyectando así otros eventos deportivos que beneficien a la comunidad del archipiélago. La profe Paulette García continúa el legado del profe Sandoval formando talento en el patinaje. La profe sigue formando talento por medio del club de patinaje Seaworth, continuando así con el legado de quien en el pasado fue uno de los más grandes formadores de este deporte, el profe Alfredo Sandoval. La profe retoma sus actividades de entrenamiento enseñando a las niñas técnicas y fundamentos del deporte del patinaje. El proceso con los niños es empezar desde muy pequeños, no importa la edad, la verdad no importa la edad, pueden iniciarse, empieza con el proceso básico, con la posición y así para ir fundamentando y dejando de base la técnica y así los preparando poco a poco para ser grandes campeones. Son procesos de constancia, siempre hay que estar asistiendo, estar muy entregados. Los niños son unos captadores de procesos impresionantes y así poco a poco vamos llegando para ser mejores deportistas. Un apoyo del 100% de los niños es el padre. Este proceso en cualquier deporte es un trabajo de tres, papás, hijos y profesor. Si están unidos de la mano, el niño va a surgir impresionante, les va muy bien en el proceso. Indudablemente la profesora Paulette viene haciendo una gran labor con las niñas del patinaje, enseñándoles diferentes pautas y dándoles continuidad con este tipo de entrenamientos para formar futuras campeonas en el deporte de las ruedas pequeñas. Y esto es todo en Deportes por el Momento, nos vemos en la próxima emisión en inglés. Continuamos con Lisa.